Ustedes, Rubén Sánchez, desde Facua, denuncian a la discoteca Teatro Barceló. ¿Han presentado esa denuncia? ¿Por qué? Fundamentalmente porque el vídeo que trasciende hace unos días deja clarísimo que se han vulnerado las medidas. Eso no es un bar, no es una discoteca que está funcionando como bar, es una discoteca funcionando tal cual con un cartel publicitario que invitaba a ir a un baile. Y eso no se puede celebrar en Madrid desde el mes de junio con las medidas que se adoptaron en relación a la pandemia. ¿Y por qué han visto en esas imágenes qué? ¿Que les choque para animarles a denunciar? Bueno, solo el hecho de que haya gente bailando implica que se vulnera la normativa, pero es que además iban sin mascarilla, hay gente por la barra, hay unas limitaciones muy claras, aunque un tanto sui generis para que una discoteca pueda seguir abierta funcionando como restaurante, al final es un local con música, lo que se invita, lo que se promueve, esté o no por escrito, es al baile. La gente no va a comer, la gente va a beber bebidas alcohólicas y no tiene ningún sentido mantener este tipo de locales abiertos. Si es que incluso con la incidencia acumulada que tenemos en buena parte de los territorios, en buena parte de las comunidades autónomas, es absolutamente disparatado mantener locales de hostelería abiertos, al menos en la parte interior. Todavía en las terrazas, donde la capacidad de transmisión del virus puede ser menor, se podría valorar en algunos casos, pero es que lo que se tendría que estar ya valorando en prácticamente todo el país es el cierre de la hostelería, el que puedan seguir funcionando evidentemente para servir solo comida a domicilio. Ahora hablamos, Rubén Sánchez, si le parece, del resto de lo que podría hacerse en el resto del país, pero tenemos ya a Pedro Trapote, propietario de la discoteca, Teatro Barceló. Señor Trapote, gracias por atendernos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Estamos viendo imágenes preocupantes, señor Trapote, imágenes de gente bailando en su local, el local del que usted es propietario, sin mascarilla, imágenes de gente aglomerada, y luego también los vecinos nos dicen que es una constante la falta de vigilancia, de cuidados, esas colas con gente aglomerada. ¿Por qué dentro de su local vemos a esa gente sin mascarillas y bailando? Vamos a ver, vamos a ver. Lo primero, permítame que al señor que ha hablado con anterioridad de Facua, yo le rogaría que de verdad, ya que presenta una denuncia, se entere de lo que dice, porque veo que criminaliza sin tener ni repajolera idea de lo que está hablando. Es verdaderamente triste que un señor de estas características sentencie, hable y diga cosas que no corresponden a la realidad. ¿A qué se refiere, señor Trapote? ¿Qué características? Me refiero a todas las cosas que usted ha dicho, a todas las cosas que usted ha dicho. ¿Lo cual? Y como ha presentado una denuncia, pues ya tendrá usted oportunidad de conocer el resultado de la misma por parte de los jueces correspondientes. O sea que no voy a entrar en discusión. No es administrativa, no hay ningún juez de por medio, es la Comunidad de Madrid la que tiene. Siempre, siempre, bueno, pues la Comunidad de Madrid, ya han venido los policías, ya les hemos facilitado toda la documentación, pero lo que le quiero decir es que parece mentira que usted hable como lo hace. Usted está intentando criminalizar a una empresa, a un local que lleva 40 años de servicio en Madrid, como yo y Slava, del cual también soy propietario. Locales que tienen todas, 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 todas las autorizaciones del Ayuntamiento, de la Comunidad, en fin, de todo el mundo. Y que tiene más de 200 empleados. Y usted nos está intentando comparar... Para organizar baile y para mostrar eventos de discoteca no hay ningún... Oiga, 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 perdón, 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 ¿cómo? ¿Cómo? Oiga, con aforos de mil personas no tienen que tener... Señor Trapote, si me permite... Oiga, 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 oiga... Me lo pido, es posible, es posible para mí. Es que no es un evento, es que no es un evento, es que no es un evento. Señor Trapote, educadamente vamos a intentar que se entienda. España entera está viendo en su local fiesta con gente sin mascarillas. Estamos diciendo también que se anuncia otra fiesta para el jueves, que está ahí en la web de su local, cuando dice que va hasta las 10 de la noche, cuando el toque de queda es a las 10 y para la hostelería el cierre es a las 9. Es decir, no sé si estos datos que estamos viendo, que toda España está viendo, le preocupan, más allá de decir que usted lleva mucho tiempo gestionando estos locales, que oye, ahí está, y yo lo respeto, yo contra los trabajadores y contra que lleve usted una serie de años trabajando no tengo nada en contra, pero usted tiene algo que decir sobre estas imágenes que estamos viendo dentro de su local, sin mascarillas. Si usted me deja, se lo cuento. Si usted me deja, se lo cuento. Le quiero decir que tengo 81 años y tengo un hijo médico y tengo la misma preocupación que usted o que todos los que están ahí en el plató con relación a la pandemia y con relación al virus. Estaría bueno. Se han ido ya muchos amigos íntimos míos a los que quería muchísimo. Pero no es esta la cuestión. La cuestión es que nos están intentando, este señor nos está intentando criminalizar como si fuéramos un botellón o alguien que organiza una fiesta. No, 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 no. Este es un local que tiene todas las autorizaciones para realizar la actividad de hostelería que proponemos. Ni más ni menos. Eso que me dice usted de la hora... Ahora sería porque el anuncio... Su publicidad invitaba claramente a un baile. El anuncio... Oiga, oiga, pero perdóneme, perdóneme que le cuente, hombre. Permítanme una cosa, vamos a ver, enseguida quiero ir a Rubén Sánchez. Señor Trapote, ¿usted es capaz de decir de forma concisa lo que siente al ver dentro de su local a gente sin mascarillas? ¿Usted es capaz de decir algo cuando vemos que se sigue anunciando una fiesta que acaba a las 10 de la noche el jueves cuando el cierre de los bares está contemplado para las 9? Imágenes que toda España está viendo y ahora va a responder Rubén Sánchez. Pero usted, más allá de decirme que me parece bien que tenga familiares sanitarios y solo faltaría que no estuviera usted preocupado por la pandemia. Pero es que no me ha respondido sobre las imágenes de las mascarillas. Pero permítame que le conteste. Sí, mascarilla. Es que no me deja usted. Estoy encantado, es que quiero que me conteste a lo que le pregunto. Es que no me deja usted. Claro, y le pregunto. En la fiesta del día 21, fiesta para ustedes, para nosotros una sesión normal, a las 9.40, cuatro mesas que estaban detrás del disc jockey, montaron un aquelarre, se quitaron las mascarillas durante nueve segundos y les pusimos en la calle, les expulsamos de la sal. Está bien claro esto, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Señor Tapote, ¿sabe qué pasa? A ver, a ver, pero le sigo diciendo más, si me deja usted, por favor. Si me deja usted. Sabemos quiénes son las personas y lo sabe la policía, porque las mesas estaban contratadas por internet. Y la cosa está muy clara. Sabemos quién es el que ha infligido. Pero nosotros, infligir nosotros en aforo, en horario, en baile. ¿Pero qué es eso del baile? Si aquí no hay pista de baile. Si precisamente para atender la autorización tenemos mesas en la pista, están perfectamente... Lo único que hay que hacer es venir y verlo. Y como felizmente tenemos cámaras y las cámaras han grabado todo y lo tiene la policía, que no sé, este señor se encontrará con lo que corresponde. Señor Tapote, ahora si me permite vamos a escuchar también a Rubén Sánchez. Yo insisto en lo que toda España ha podido ver. No es solo una cosa de siete segundos, es una cosa de que hemos vuelto... Pero oiga, mi usted, cómo no... Señor Tapote, yo lo he escuchado... Vamos a... Pero si un grupo de... Señor Tapote, por favor, yo creo que no podemos perder las formas, señor Tapote. Pero si un grupo de personas sube el vídeo y lo hace... El problema, señor Tapote, es que luego volvemos el fin de semana, volvemos a ver a Jesús y más carillas. Se va con una idea y... Vemos también colas de gente aglomerada. Pero si es que pueden beber... Oiga... Vemos también una fiesta que se anuncia para el jueves, que yo no sé, no debería hacerse quizás, porque es ahora cerrada la hostelería. Usted bebe... Y permítame también, porque entre pitos y fracas no estamos escuchando a Rubén Sánchez. Y a mí no me intimida, pero a él tampoco le va a intimidar. Rubén Sánchez puede responder por alusiones, por favor, Rubén. No, si yo no intimido a nadie. Bueno, pero déjeme cuando yo... Yo a usted le he escuchado con la máxima educación. Le pediría que si yo estoy hablando a usted también, si podemos todos mantener las formas, digo yo. Pero bueno, yo sé que usted puede mantenerlas, por eso le digo que, por favor. Rubén Sánchez, por favor. Claro, claro. Por alusiones. Sí, bueno, independientemente de por mucho que alguien se pueda hacer el ofendido y usar palabras gruesas y descalificar, aquí hay unos hechos absolutamente claros. Repetir una y otra vez que tiene autorización para su local no sirve de nada cuando desde junio del año pasado no se pueden autorizar eventos que sean fiestas con bailes, porque las discotecas ya no pueden actuar como discotecas o locales de ocio nocturno. Esto era un baile. El cartel que invitaba a la fiesta del día 21 de enero en su reclamo decía Let's Dance y salvo que los de Jokies únicamente pusieran el álbum de David Bowie del año 83, se estaba invitando a un baile. Por tanto, las imágenes lo dicen claras. Y si esos chavales que aparecen ahí son cuatro mesas, me pregunto a cuánta gente tenía por cada mesa, porque también hay limitaciones en ese sentido. Ya. Dicho esto, señor Trapote, solo una inquietud. Ustedes van a intentar corregir el hecho de que, primero, la gente que no lleve mascarillas, que la lleve, y luego, esa fiesta que se anuncia y que acabaría el jueves a las 10 de la noche. Pero es que en Madrid la hostelería tiene que cerrar a las 9. Claro. No sé si usted es capaz de hacer algo de autocrítica, señor Trapote. Y es la última intervención porque tenemos que seguir. No sé si sea algo de autocrítica, señor Trapote. Si quiere. Yo, claro que hago autocrítica. La normativa es a partir de hoy, del lunes, se adelanta una hora el cierre. Pues claro. Y como si hay toque de queda, pues no abriremos, como es lógico. Pero le tengo que decir que abrimos el jueves, abrimos el viernes, hemos abierto también el sábado, en la normalidad. Ha venido la policía todos los días, han tenido la oportunidad de comprobar que estamos dentro de la normativa y, bueno, pues lo que dice este señor, este señor Rubén, pues bueno, se dedica como altavoz constante a denunciar y a criminalizar a la gente. Es lo único que le puedo decir. No, no, no. Con toda la educación del mundo. Respeto, por favor. Pero porque yo lo que estoy haciendo es hablar de algo que todo el mundo está viendo. Perdón, perdón, perdón. Porque aquí viven 200 familias. Parece. Pero que el vídeo, oiga, otra vez. El vídeo y el vídeo. El vídeo, el vídeo, el vídeo, oiga, el vídeo de nueve segundos. Pero es que dice usted unas cosas de una incongruencia. Efectivamente es el vídeo. Le han hecho unos señores que ha durado nueve segundos. El tiempo, el tiempo que hemos necesitado para ponerle en la calle. Bueno, una y media, doce y media en el canal. Señor Trapote, queda claro que no nos vamos a poner de acuerdo. También está claro que ahí están las imágenes. No tiene pinta de que sean pocas mesas. Pero no nos ponemos de acuerdo porque no nos queremos poner de acuerdo. Señor Trapote, uno no se quita la mascarilla para siete segundos. No, no, no. ¿Siete segundos? Grábame el vídeo. No. Señor Trapote, muchas gracias por atendernos. Ustedes deben beber con la mascarilla puesta. Gracias, suerte.